Te bendecimos, Dios de la paciencia, porque continuamente nos invitas a una conversión que nos libere de nuestra propia mezquindad. Nosotros nos contentamos con la hojarasca estéril, pero tú nos pides los frutos de la fe madura. Queremos convertirnos a los valores del reino, desprendimiento, fraternidad, paz, misericordia, limpieza de corazón, generosidad y esperanza. Así seremos hombres y mujeres nuevos, hijos de tu ternura, hermanos de los pobres y discípulos de Cristo, guiados por su Espíritu.